Otra vez Tlaquepaque volvió a ser escenario de una agresión a balazos. La noche de este lunes un joven de aproximadamente 28 años de edad resultó con un disparo en una de sus piernas luego de que un sujeto presuntamente intentó despojarlo de sus pertenencias. Los hechos ocurrieron sobre los cruces de las calles Noria y Capulín en la colonia Valle Verde de Tlaquepaque, en donde el joven pedía ayuda a vecinos de la zona para que hicieran el llamado a paramédicos para su atención. Sentado sobre una banqueta el hombre permanecía herido y fue a la llegada de los galenos de Cruz Verde Marcos Montero que confirmaron que la víctima presentaba un impacto por arma de fuego en una de sus piernas, por lo que fue llevado de inmediato hasta un puesto de socorros en estado regular de salud. Al ser cuestionado por las autoridades, el joven refirió que mientras caminaba por la banqueta un hombre se le aproximó amenazándole con una pistola y exigiéndole a la vez le entregar a sus pertenencias como dinero, cartera y celular. Al oponerse al atraco, el ladrón le realizó la detonación para después escapar corriendo. Pese a que esta agresión ocurrió en medio de diferentes casas-habitación, no hubo testigos que pudieran aportar datos sobre el agresor, así como tampoco confirmar la versión que ofreció el joven herido, quien hasta el corte informativo seguía recibiendo atención médica al interior de una sala de urgencias. Del caso tomó parte la Fiscalía del Estado para indagar sobre los hechos y poder dar con identidad de quién le ocasionó la agresión, de la que no se descarta como una segunda línea un ataque directo en contra de esta persona. Reportado para Guardia Nocturna, Aaron Maciel. Guardia Nocturna